Música Seguimos rulando durante muchísimo tiempo porque esto del rock and roll ya sabéis todos que no es nada fácil y bueno pues hasta que conseguimos reunir el suficiente dinero como para hacer nuestros primeros pinitos de grabación grabamos antes dos maquetas, tres, dos, tres, ya no me acuerdo Tres, tres maquetas Teníamos el dinero ahorrado y decidimos meternos en una grabación entonces empezamos a tomar contacto con gente Conocer a estos chicos de Lujuria es como el primer contacto con el rock and roll nosotros estábamos con un disco Cría Cuervos y Boycott por entonces estábamos tratando también de sacar adelante nuestro sello discográfico Producciones BKT y desde Segovia estaban aquí estos chicos los Lujuria haciendo su metal cañero Estábamos tocando en un pueblo de aquí de Segovia se llama Escarabajosa de Cabezas al loro con el nombre, casi más feo que el de Felipe Erfoilán de todos los actos y ahí estábamos teloneando a Boycott, Boycott es un grupo al que no conocíamos le comentamos nuestras inquietudes y nos sorprendió muchísimo como se volcaron con nosotros por eso desde entonces queremos tanto a Boycott Boycott nos consiguió un estudio que se llamaba Ngo y nos consiguió una distribuidora que se llamaba Nboa estaban buscando ponerse en contacto a través con alguna distribuidora, con alguien que le hiciera la fabricación informarse también de todo el tema del depósito legal, les ayudamos un poco pues como buenamente podíamos ya que nosotros estamos en la misma situación, no teníamos compañía y había que autoproducirse y sacar para adelante tu trabajo era ver un poquito programado el trabajo que tenías día a día, que no sabías cómo iba el tema porque era el primer disco que hacíamos y no sabías cómo iba a ir la historia, no sabías la verdad lo que te venía encima, que ya ha sido bastante y bueno pues una alegría de la hostia tener el primer disco a la mano veías tu trabajo de día a día en un disco que bueno no sonaba de la hostia porque no había medios, no había dinero, pero bueno, pero habías parido que es muy importante eso, te da fuerza para continuar, para tirar para adelante, para hacer otro